Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo a Zombies in Spaceland, ¿vale? Del Call of Duty. Y vamos a empezar otra partida y esta vamos a ir en serio. Bueno, al menos podrías haberle puesto unas bailarinas de acompañamiento. No hubieran estado mal unas bailarinas de acompañamiento. Vale, lo primero que vamos a hacer es comprar los chicles estos para resucitar. Perfecto, pum pum. Ya los tengo. Vale, lo segundo va a ser dar a luz. Ahora ya conocemos un poco más la pantalla, o sea que ya nos van a coger, ¿vale? De desprevenidos. Aunque me gustaría que no me diera la luz en la pantalla, pero bueno, eso es lo que hay. O sea que vamos para allá, vamos a jugar un poco en serio esta vez. Vamos a intentar durar lo máximo porque en la oleada 8 tenemos una sorpresa. Creo que es en la 8 o en la 9. O sea que vamos a intentar aguantar al menos para que veáis esa sorpresita que os tengo ahí reservada, ¿vale? Voy a dejar que entren, ¿vale? Para ganar dinero reconstruyendo las barreras al principio. Y aquí podríamos hacer una visita guiada, pero me fío menos de ellos que de la leche. Y como os digo, vamos a dejar que entren. ¡Eh! Hombre, pero no tanto. Vale, perfecto. No tenemos munición. Lo primero que vamos a hacer es comprar un arma. Sabéis que por 500 tenemos la pistola esta que va de lujo o la escopeta esta. O el MA1. Como al MA1 le he puesto una mira nueva y quiero probarla, porque sabéis que... Mirad, mirad, qué chula la mira nueva, ¿eh? Anda que no. Le he puesto una mira térmica para probarla porque sabéis que cuanto más jugamos a este modo, más armas desbloqueamos para poder, antes de entrar en la partida, configurarlas para que cuando las compremos, ¿vale? Podamos cogerlas ya con sus complementos, ¿vale? Y no me digáis que esto no es un chetillo. La MA1 y esto térmico... No se me escapa ya nadie, amigos y amigas. Recordad que la MA1 no se puede recargar, ¿vale? Se recarga ya sola cuando se atacan las balas, o sea que tened cuidado con eso. Y bueno, recordad que las primeras veces que reconstruimos las alambradas estas nos suelen dar dinero, ¿vale? O sea que aprovecharlo al principio, las primeras oleadas. No queréis iros muy rápido de aquí, ¿vale? La electricidad ya la hemos dado, pero ahora os enseñaré dónde se puede dar otra electricidad. ¡Eh! ¿Pero cómo que me han dado? Hasta luego, amigos. La próxima vez te lo piensas. Buah, esta mira... Esta mira es la bomba. Esta mira como esté multijugador. Me voy a quejar mucho, ¿eh? Me voy a quejar mucho como esté esta mira, ¿eh? Es multijugador. Y esta mira, tengo un amigo que sé yo que le encantaría. Buah, pedazo mira. Hemos descubierto el cheto de esto, ¿eh? Buah, mira térmica con M1 Garán. Vamos a coger las cosas. ¡Una 22! ¡No! ¿Que lo que una 22? La he liado, tío. La he liado, amigos y amigas. He cambiado de arma sin querer. Vale, vamos a volver a comprarla. Vamos a volver a comprar esta. Bueno, pero yo vamos a gastar un poco de munición de esta. Que para algo me he gastado 500, ¿eh? Vale, ¿y esto qué? ¿Lo podré comprar otra? ¡Ah, no! Con esto elimino ventaja. ¡No quiero eliminar la ventaja, amigos! ¿Estamos de broma o qué? Vale. Vale. Vamos a comprar otra de la M1 Garán. Vale. Y vamos a empezar a abrir esto. Que os voy a enseñar dónde hay electricidad, ¿vale? ¿Dónde es el segundo sitio que podemos ir a abrir electricidad? Muy importante porque además hay un punto... Ahí está la ruleta de la fortuna. Ah, vale. Pero no tengo dinero ahora mismo, ¿vale? Porque he comprado muchas armas por culpa del juego. ¡Eh! ¡El culete, el culete! ¡Que me lo calientan! Y esta mira va de lujo sobre todo para... Para mí, ahora que me está dando el sol en la pantalla. Y no veo bien a los zombies. O sea, va de lujo, ¿eh? ¡Buah! ¡Mirad ahí! Y parece que estos zombies ya son más duros para la M1 Garán, ¿eh? O sea, ya no son broma para la M1 Garán. Ya empiezan a ser cosas serias, ¿eh? Voy a tener que cambiar de arma, ya decía yo que la muncheta. Pero bueno, ¿sabéis que para eso está que podemos mejorar cuando vayamos subiendo de nivel? ¿Vale? Cuando vayamos subiendo de nivel, como ahora habéis visto que hemos subido de rango, pues nos abrirán también para poder aplicar más modificaciones a las armas. Y una, ¿sabéis que son aplicarles... Aplicarles balas, ¿vale? Que una de las balas hace que el disparo en la cabeza sea más eficiente. Y sería uno de los que necesitaríamos, ¿vale? Vamos a abrir esto, ¿vale? Me quedan bastantes balas, por ahora creo yo, bien. Y voy a abrir también esto para enseñaros dónde podéis dar la electricidad, ¿vale? Estáis viendo, ¿no? Cómo hacerlo. Porque veis que hay más máquinas para poder dejar fichas y todo eso por todos los sitios. Pero necesitan electricidad. Pues aquí está la siguiente palanca de electricidad, ¿vale? Y aquí encima... ¿Sabéis que esta... Esta... Rueda mágica... Lo que hace es que nos da un arma aleatoriamente si nos gastamos 950 o 975. Bueno, más o menos. Y a veces, depende de la partida, puede estar desactivada, ¿eh? O sea que... Aprovechar cuando esté activada... Que requiere dos tiros en la cabeza, pero bueno... ¡Eh! Ese tiene mochila, ¿eh? Ese nos interesa. Vamos a coger lo que es, a ver... Has encontrado cargador de munición. Perfecto. Recordad, dos tiros en la cabeza, ¿eh? En el pecho costaría más. Mira, uno, dos, tres... Vale, hasta cuatro, o sea que... Disparar solo tiros en la cabeza. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Ah, uno por la derecha. Tened cuidado con esas cosas, ¿vale? Vale, ahí estamos, ahí estamos, amigos y amigas. Y está sonando una música, no sé por qué, no me gusta. Cargas infinitas. ¿Qué es eso? ¿Eso qué son? ¡Granadas infinitas! ¡Granadas infinitas, amigos y amigas! ¡Oh! ¡Granadas infinitas! ¡Esto lo tengo que usar yo, sí o sí, hombre! ¡Granadas infinitas! ¡A tomar perchac, hombre! ¡Di que sí! ¡Granadas infinitas! Muy bueno, lo de granadas infinitas. Vale, hemos cogido una pieza y como tenemos la electricidad puesta aquí, ¿vale? Podemos ponerla aquí mismo, ¿vale? Y recordad que tenemos las cartas que se van usando, eso podemos usar una vez cada una. Y luego hay máquinas como esta que te recargan las cartas. Tened cuidado, no lo uséis si no queréis recargar las cartas, porque gastaréis una pasta, ¿vale? Gastaréis una pasta gansa. Vale, voy a intentar comprar este arma también. Para tener esta y la M1, la GAN. Vale, perfecto. ¿Sabéis qué comprar? Uy, cuidado porque ya empiezan a salir bichos más gordos, como podéis ver. El policía ese, ¿vale? También nos puede salir una oleada de payasos y todas esas cosas, muy chulo. Y vale, por ahora vamos bien, no nos distraigamos. No nos distraigamos, como os estoy diciendo. Y voy a guardar las granadas para casos más de necesidad. Esta metralleta va de lujo, ya os lo digo, ¿vale? Recomiendo comprarla a todo el mundo que quiera hacer esto. Vale, ha caído algo, hay que cogerla, ¿eh? Un momento. Vale, ha caído de todo. Genial, genial, genial. F. Vale, has encontrado granadas de fragmentación. Bueno, vale. ¿Sabéis que aquí también podemos comprar granadas gastando tickets? ¿Vale? Los tickets los tenemos ahí al lado. ¿Y cómo podéis ganar tickets? Os lo voy a enseñar enseguida. ¿Vale? Por ejemplo, una manera de ganar tickets, ¿vale? Atizales en la cara. Ahora probaremos eso. Ahora probaremos eso. Vamos a ver qué es esto. Baja instantánea. Vale. Esto no sería muy bien para completar lo que os estoy comentando para ganar tickets. ¿Vale? Que son los desafíos. ¿Y qué tendríamos que hacer para hacer desafíos? Tendríamos que activar al robot. Sabéis que el robot está ahí, ¿vale? Pero le falta la cabeza. Pero la cabeza está aquí. ¿Vale? Que simplemente la podéis coger. ¿Vale? Lo recomiendo hacerlo. Es más, se me había olvidado. Disculpad. No. Vale, payasos. Tened cuidado porque son payasos. ¿Vale? Tened cuidado ahora. Un momento. Ahora os enseño lo del robot. Porque sabéis que los payasos hay que matarlos antes de que lleguen a tocarlos. ¿Vale? Vale. Un momento. Cuidado. Pues no te va a servir, ¿verdad? Muy cuidado. Mucho cuidado con los payasos, ¿eh? Mucho cuidado. Vale. Ya no hay más payasos. Vale. Un momento. Coge munición. Me tenía que haber cambiado de arma. ¿Vale? Porque así me hubiera dado munición también para dar arma. Vale. Pues le ponemos la cabeza. ¿Veis? ¿Y qué pasa? Que este nos va a ir dando desafíos que a completar con el que nos darán tickets. ¿Vale? Muy importante esa parte, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarosla, ¿vale? Ahora él ya va a ir por ahí siempre. ¿Veis? Y ya nos han dado 25 tickets. ¿Y qué nos está pidiendo? Vale. Un momento. Que voy a poner esto aquí. No entres en la última batalla. ¿Vale? O sea, supongo que será que no te maten. ¿Vale? Durante un minuto. ¿Vale? Ya hemos cogido otro ticket. Y podríamos ir a ponerlo a esta máquina. O como ya hemos dado la... Me cago en la leche. Un momento. ¿Vale? Voy a tirar una granada. Y como ya hemos puesto electricidad en esta zona, ¿verdad? Pues ya podríamos usar también esta máquina de tickets. Entonces podríamos ir poniéndolas en las dos máquinas. ¿Vale? Sin ningún problema. Ya abriremos más zonas con más máquinas y más de todo. ¿Vale? Pero por ahora nos vamos a centrar en estas dos zonas. Que os quiero enseñar. Que ya viene enseguida la oleada especial. ¿Vale? Con la sorpresa. ¡Y quiero sobrevivir! ¡Quiero sobrevivir! ¡Oh! Vale, voy a ponerme la carta... Voy a ponerme la carta de curarme más. ¿Vale? Sabéis que es la del brazo. ¿Vale? Es esta. Y con esta regeneraríamos vida más rápido si le damos al acu. ¿Vale? Le damos al acu. Activaríamos la carta y durante un periodo de tiempo nos regeneraría la vida mucho más rápido. ¿Vale? ¡No! ¡Cuidado con las espaldas siempre! Vale, vale, vale. Vale, vamos a gastar esto que no sé qué es. Mantén para comprar bofetones como panes. Vale, vamos a esperar a la siguiente oleada. Vale, que ya viene oleada nueva. Espero que sea esta oleada con sorpresa. Disculpar. Mirad que chuli. ¿Eh? Vale, voy a comprar esto. No sé qué es. Pero lo voy a comprar. ¿Vale? Ah, supongo que haremos más daño a Melee. Vale, haremos más daño a Melee. Haremos más daño a Melee. Uy, uy. Me estoy quedando en un sitio que no me gusta nada, ¿eh? Me estoy quedando en un sitio aquí... ...que no me gusta nada, ¿eh? Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir por paquete, macho. Es que voy a morir por paquete. Vale, no pasa nada porque podemos resucitar. ¿Vale? Vamos a resucitar. O sea, que no os preocupéis. Un momento... Vale, 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 vale. Vamos a seguir, amigos y amigas. Vamos a seguir. Porque la he liado, la he liado. La verdad es que me estaban llamando por teléfono y me desconcentré un momento y me he quedado en un sitio. Pero no hay excusas. No hay excusas. Eso es una excusa de mal perdedor. Me han manado y ya está. ¿Qué pasa? Ah, vamos, vamos. Autoreanimación, autoreanimación. Vale. Voy a recuperar las armas. Claro que sí. Claro que voy a recuperar las armas. Y voy a comprar otra pastillita de estas. Para resucitar. Porque hasta que no se enseñe. Ahí estamos. Recordad que hemos perdido también las bonificaciones. Esa que hemos comprado. Que hemos averiguado lo de tortas como panes. Que es lo de... Lo de hacer más daño a melee, supongo. O sea que tampoco es muy interesante. Pero bueno. Espero tener más fichas de estas. Voy a abrir el parque. Para tener sitios para huir, ¿vale? No me gusta nada. No me gusta nada cómo está yendo esto, ¿eh? No me gusta nada. Morir, morir, morir. Perdonad, perdonad. Pero es que si no me concentro... ¡Me matarán! ¡No! Me ha salido otro amigo aquí. Vale. Llevo gafas. Que no sé para qué sirve la bola, la verdad. Pero bueno. Vamos a coger la mochila. ¡Uf! Se está quedando un poco corta, ¿eh? Este arma ya. La verdad. Se está quedando un poco corta. Otra vez me lo voy a llevar por teléfono, ¿eh? De verdad. No. No voy a cogerlo esta vez. Vale. No tengo munición. Tendría que comprar algún tipo de munición. O vamos a comprar este arma. Vamos a comprar este arma. Vamos a cambiarla por la Garand. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora sí que soy un... Un mafios. Vale, y tenemos... Mata cuerpo a cuerpo a cinco zombies. Sí, ahora mismo. Vale. ¿No me vendéis nada vosotros? Vale, a ver. No me gusta nada porque no me pongo esta zona. La acabo de abrir para vosotros. Nueva. Vale, esto es un arma de pulsos, ¿eh? Tened en cuenta eso. Tiene pinta de que debería guardármelo. ¡Oh! ¡Que vienen por el otro lado también! ¡No! ¡No! ¡Carta, carta! ¡No! Le he dado la carta, pero no le da tiempo. Bueno, no pasa nada porque teníamos otra ficha de reanimación. ¿Vale? Pero acordaros de usar las cartas. Acordaros de usar las cartas porque ahí hubiéramos salido tranquilamente con la carta y se nos ha ido un poco la olla. ¿Vale? ¿Dinero bien invertido? Sí, son un poco... O sea, cuesta, le cuesta, le cuesta. Pero bueno. Al principio está claro que al final será más repetitiva, ¿vale? Lo que es esto de los zombies, la verdad. Sí. Al principio es más emocionante, ¿vale? Ahora con los desafíos y que no nos conocemos bien el parque. Pero es normal que luego, pues claro, te tienes aquí 20 minutos para ir consiguiendo cosas... ¡Ostras! No, 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 sí. A mí me van a matar por hacer el paco total, de verdad. Concentración. Crayche, concentración. Vale, un momentito, ¿eh? Un momentito, me voy a coger atrás. Vale, por detrás, por detrás. Vale, Q, Q, Q. Q, 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 Q. ¿Vale? Con la Q regeneráis más rápido la vida ahora y sirve para estos momentos, ¿vale? Bueno, 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 la que me estoy jugando. La que me estoy jugando aquí. La que me estoy jugando aquí, amigos y amigas. ¡Guau! Vale, 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 un poco más de relax. Ahora vamos a ir a la rueda de la fortuna a ver si nos da un arma un poco más... Que me voy... No, 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 ¿cómo me puede estar dando por delante si no tengo a nadie delante? Uf, vale, vale, vale. ¡Eh! Uf. Vale, voy a coger las gafas otra vez, aunque no sé para qué. Vale, 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 vale. Vamos a la rueda, vamos a la rueda. Consigue una baja múltiple. Un minuto. Bueno, esa la podremos hacer. Con la granada. Recordad que hemos activado el robot, lo tenemos a la izquierda. Y tengo ganas de la sorpresa, va. Que venga la sorpresa ya. No, 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 no. Me he metido en un lío, ¿eh? Me he metido en un lío, Dios mío. ¡Bruto! Ahí está. Esa era la sorpresa especial, amigos y amigas. Ahí viene Bruto. El boss, ¿vale? ¡Toma! ¿Qué os ha parecido esa, eh? Con sorpresa especial de boca del cocodrilo, ¿vale? Ahí está Bruto, ¿lo veis, verdad? Lo estáis viendo, ¿verdad? Ahí al fondo. Ahí viene Bruto. Tened cuidado con Bruto. De verdad, os lo digo en serio. No es ninguna broma. Bruto no es ninguna broma. Y tira rayos por el... No iba a decir por el... No, no, no. Ya me he quedado cerrado. ¡No! Ya me he quedado cerrado. ¡Qué inútil soy, Dios mío! Ahora sí que se acabó. Se acabó 17 minutos y no hemos podido ver bien a Bruto. Hemos conseguido llegar a verlo. Pero, bueno, se ha enseñado lo de la boca, ¿verdad? Pero no hemos conseguido bien ver a Bruto. ¡Oh, de verdad! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo! ¡Mal lo he hecho! Lo siento, amigos y amigas. Lo siento. Lo siento, ¿eh? Pero, ¿veis? Ya hemos desbloqueado una escopeta para poder equiparle cosas. De paso, voy a aprovechar este vídeo para enseñaros cómo... ¡Wow! Hemos subido ahí levels. Bueno, bueno. Y hemos conseguido criptos ahí a tope, ¿eh? Criptos a tope, amigos y amigas. 27 criptos. Vale, van sí. Escopeta. Perfecto. Desbloqueada. ¿Qué pasa con estas cosas? Pues sabéis que antes de empezar la partida vamos a armamento. ¿Vale? Y aparte de poder cambiar las cartas de la fortuna en kits de armas. Además, ¿vale? Tenemos las armas que hemos ido desbloqueando. Y son las que vamos a poder ir consiguiendo. ¿Vale? Y aquí, cuando las tenemos desbloqueadas, ¿veis? Ya podemos aplicarles algún tipo de accesorio. Cada vez nos van a ir abriendo más. Ahora, por ejemplo, nos dejan aplicarle una mira a lo que es la escopeta esta. ¿Vale? Le podríamos aplicar esta mira y cuando la cogemos dentro de los zombies ya tendrá aplicada esa mira. ¿Vale? Cuando lo compramos automáticamente ya viene esa mira. Y como veis, también nos hemos desbloqueado que esto es muy importante. Los accesorios de la M1 agarren. ¿Qué pasa con los accesorios? Que como os dije, hay uno que es aumenta la penetración. Pero hay otro que es aumenta la letalidad de los tiros en la cabeza. Es lo único que le faltaba a este arma, creo yo, para los zombies más avanzados. Que les quita poco daño en la cabeza y tenemos que disparar dos veces, ¿vale? En la cabeza y es mejor matar de una. Pues con esto, ¿vale? Lo conseguiríamos. Aparte de poderle poner muchas más cosas, ¿vale? Cada cargador almacena más munición, ¿vale? Aumenta la maniobrariedad del arma, ¿vale? Para que sea más rápido y todo esto. Aparte de silenciadores. Bueno, todos los complementos que luego tendremos en principio en el juego. Luego podremos aplicar hasta 6 accesorios. Pero hasta que no lleguemos a nivel 10, no se nos desbloquearán. Y esto lo que hará es que nos sea mucho más fácil hacer lo que son las misiones dentro, ¿vale? Aguantar más hordas, matar a los jefes y toda la pesca. Yo ya le he aplicado al reino este. Vale, voy a aplicar la lanza granada. En principio es el único que no se le puede aplicar nada, ¿vale? Hay algunos que no se les puede aplicar nada, como sabéis. Porque ya son armas especiales, chetas, que nos pueden salir en la rueda de la fortuna y esas cosas. Y no se les puede aplicar nada. Pero a las demás sí que en cada nivel, ¿veis? Este se desbloquea a nivel 18. La sniper de esta se desbloquea a nivel 15. Todo eso, ¿vale? En esos niveles ya les podéis aplicar lo que son kits de armas, ¿vale? Accesorios y todo esto. Bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo, ¿verdad, amigos y amigas? Y como siempre, nos vemos en el próximo.